A seis años de la explosión social en Nicaragua presentan documental Operación Limpieza que rescata la memoria colectiva, denuncia la masacre y apuesta por la justicia. Ante cientos de nicaragüenses, exiliados y organizaciones civiles, fue presentado hoy en San José, Costa Rica, el documental Operación Limpieza que denuncia la masacre y apuesta por la justicia de las víctimas de la represión estatal en Nicaragua en el 2018. Durante los meses de junio y julio del 2018, Ortega y Murillo pusieron en marcha la Operación Limpieza con el fin de acabar con las protestas sociales que habían levantado barricadas en diferentes ciudades y estaban desestabilizando por completo su permanencia en el poder. En esa misma fecha, al menos 200 asesinatos ocurrieron en el marco de la Operación Limpieza, de los más de 350 ocurridos durante las protestas, de acuerdo con reportes de la CIP. Pero junio fue el que registró mayor cantidad de muertes violentas de todo el 2018, la mayoría de ellas por impacto de armas de fuego. El Estado justificó su actuar mediante un comunicado en el que expresó que había cumplido su deber constitucional de restablecer el orden y la libre circulación en el país. De esta forma, el documental pretende demostrar el uso desmedido de la fuerza del Estado de Nicaragua contra su propia ciudadanía, que puede usarse como evidencia para futuros procesos legales, memoria, justicia y reparación de las víctimas. Sí, este documental es una apuesta conjunta entre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL y el Equipo de Antropología Forense de Argentina, LEAG. Y justamente es buscar reconstruir la verdad histórica de un momento tan triste para la historia de Nicaragua como fueron junio y julio del año 2018 y hacerlo con la precisión necesaria para que pueda ser utilizado como evidencia gráfica dentro de procesos, no solo de verdad, sino que también de justicia. Ahora, ¿qué aborda como tal el documental? Por ejemplo, ¿qué elementos probatorios incluyen para que se convierta en una prueba letal de esta circunstancia de la violación de derechos humanos? El esfuerzo fue recopilar videos, fotografías, testimonios, georreferenciarlos y poder dar cartográficamente en todo el mapa de Nicaragua la dimensión, la magnitud de estos eventos. El hilo conductor son las gravísimas violaciones de derechos humanos, especialmente la violación al derecho a la vida. Entonces, se hace mucho énfasis en demostrar los picos de la violencia y también la extensión geográfica de la violencia y sobre todo que no fueron actos espontáneos, sino actos coordinados entre fuerzas de seguridad estatales, autoridades municipales y también paramilitares. Definitivamente es un elemento fundamental. De hecho, el documental podría ser la base de una futura investigación por crímenes de lesa humanidad. En este sentido, estamos hablando como colectivo. Nosotros hemos recopilado aproximadamente unos 96, 99 testimonios que abordan sobre la operación limpieza desde junio hasta julio. Y además, hemos estado acompañando a las múltiples víctimas de violaciones de derechos humanos en este periodo en distintos mecanismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Llevamos un par de peticiones al respecto. Además, también un par de medidas cautelares también con víctimas de este periodo. Por ejemplo, a Nelson Lorillo, a quien le matan a su hijo en la operación limpieza y también a doña Susana López con la muerte de Gerald Vázquez dentro de la operación limpieza.